Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de Ringwall y para el día de hoy, bueno, pues para el día de hoy vamos a intentar sacar la colonia adelante, no sin antes avisaros. Es domingo, no hay vídeo de vuestros comentarios, estoy grabando Ringwall, pero vais a verme más empanado que nunca, ando de la boca, entonces me ando empastillado y ando un poquito espeso, un poquito bastante espeso, entonces tenedme paciencia, intentaré hacerlo lo mejor posible, pero fácilmente vaya muy muy despistado el día de hoy. Cositas que tenemos que hacer, bueno, hay que alisar suelos, hay que seguir cogiendo piedras aunque quedan ya poquitas, o ninguna, ahora que lo vemos bien, o ninguna. Habíamos puesto más cosas de diversión aquí en la sala de diversión, vamos a llamarla así, lo que habría que hacer es alisar estas paredes, alisar superficie, alisar estas de aquí, esa de ahí también, todas estas si se puede también, y hasta aquí todo alisadito, o para que tenga una forma más o menos decente la sala esta, y luego más adelante le pondremos suelos, le pondremos suelos, quiero ver los de paja que se terminaron, sí, y aquí están ahí, ahí, que bien, que poquito a poco vamos adelantando cosas, lo único que ahora está todo el mundo durmiendo. Eh, suciedad animal, no sé por qué aquí siempre aparece suciedad animal, yo creo que es por lo del suelo de paja, cuando tengamos suelo de paja puesto ya no habrá esa suciedad, porque siempre es uno de esos, o en ese esquinazo uno de esos pavos, no obstante. Alisar superficie, por si acaso tiene algo que ver, que no debería, pero por si algo, por si tiene algo que ver, vamos a alisar la superficie esta, como que le dejamos un acceso mucho más bonito a esta gente, a estos animalillos, digo a esta gente, a estos animalillos, a esta gente, no os estoy diciendo que hoy un poco espeso, hoy no me lo tengáis, hoy tenedme mucha paciencia, de verdad, tenedme mucha paciencia. Bueno, tenemos a todos los drones de un lado para otro, a todos los rumbas, la gente ya se empieza a despertar, bien, 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 bien. Ahora la cuestión, en el capítulo de hoy toca sobrevivir, es lo que nos toca, por cierto, tengo todo esto apagado, temperatura en Sirius que tenemos, es verano. Habría que ir planteándose en encender esto, en encender esto para que esos 21 luego no se conviertan en mucho más. Ahora mismo hay 19 en exteriores, pero es muy plausible y muy fácil de que estos 21 pasen luego a 25 o más por estar todo en interiores. Entonces vamos a refrescar un poquito más todo esto y ya está. Luego estos dos pasillos al final, la idea que tenía para ellos es que no está bien hecha. No está bien hecha, tenía que haber puesto las habitaciones o este pasillo de aire, tenía que haberlo puesto así, en esta dirección. Para que entrasen en esta dirección los aires o hacia afuera saliesen los aires calientes y las habitaciones serían todas puestas así. De esta manera, luego si quiso poner habitaciones de este lado, pues ya no puedo funcionar eso. Pero se podría hacer haciéndolo funcionar desde arriba o en una parte que sabemos, que sepamos, no que sabemos, que sepamos que no vamos a modificar. Pero yo que sé, no ha salido al final la cosa como me hubiese gustado, pues es lo que hay, ya está. Nos acaba el mundo. Me viene a picar por aquí Nati, muy bien Nati, a picar toca. Luego me tengo que hacer puertas, terminarme los suelos, que están para que los suelos a medio hacer. ¿Quién ir a tratamiento? ¿Slic, qué te pasa a ti? A las lombrices, pues vete a descansar, anda. Vete a descansar y a la... ¡Vaya cuántos patos! Y un montón de huevos. Me habéis dicho que para la cocina podemos ponerlo, lo que pasa que era por un poco de darle... Por un poco de rol, pero es que teniendo tantos como tenemos huevos de patos fertilizados para cocinar, pues mira, los fertilizamos y esta gente come de todo. Una vez cocinado, entonces, en los detalles de las comidas sencillas, en origen animal le ponemos que huevos fertilizados también cuentan. Ya, bueno, pero si ponemos que los huevos fertilizados cuentan... Me los van a coger de aquí y se los van a quitar los animales para cocinar. No debiese, pero... ¿Y si me lo hacen? Bueno, pues en este proyecto voy a hacer lo mismo, lo voy a poner y ya está. Fertilizados también. Esta es la comida buena, ¿no? Sí, vale, perfecto. Y con la comida buena también me hagan fertilizados. Ojo, ya está saliendo una buena cantidad de arroz de aquí, ¿eh? O sea, tenemos ya en almacén ahora mismo 868 de arroz. Más lo que le estamos dando a los animales, más... Yo qué sé. ¿Va a poner un huevo? ¿Ha puesto un huevo? Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Mira, este se los lleva, fertilizados. Voy a hacer una cosa. Caja de huevos. No digo, a ver si le puedo poner prioridad, pero no me está dejando ponerle prioridad. Entonces los huevos que queden fuera de aquí, que si los recojan, sería eso lo interesante, pero no al revés. A ver luego qué sale. Mira, un poco de tintoria. De todas formas, pintar aquí ya no hacía falta, ¿no? Sí, mira, esto de aquí no tendría que ir en ese color, tendría que ir en color blanco. Entonces, pintar construcción de color rojo, ¿no? El blanco blanco era, ¿no? Blanco blanco. Eso, de ahí va a ir de blanco blanco. Me quedan ganas de poner las puertas en otro color que no salga el color ese. Puede ser pintar construcción en un color... También grisáceo, pero no ese. Está pensando en un color azulado, ¿eh? Os lo digo de verdad. Mira, un azul hielo. Azul hielo. Para esto, para esto, para esto, para esto, para esto y para esto. A ver qué sale de esta. Y me tiene que alisar todavía todo eso. Y esto, mirad cómo está de recibir disparos, tú. Está todo chungo de recibir disparos, de los ataques que nos vienen por aquí. ¿Y las baterías que aguantan? Sí, aguantan de sobrísima. Me digo, como tengo las torretas todo el rato encendidas, pero me aguantan. Por lo que sea, las aguantan bien. Necesitamos un montón de biofuel, un montón de arroz aquí para biofuel. Oye, esto va furrulando, ¿eh? Esto, de aquella manera, pero va furrulando. Los animales tienen comidas. Pues bueno, el último día lo medio arreglamos, ¿eh? También me puse yo muy a saco. Ojo, misión disponible. Los reinicentes de malévolo. Es que se aburre. Desea contemplar como individuos primitivos como vosotros os enfrentáis a una amenaza mortal. Para si te frescas, el sorbete soltará una jauría de ocho rinocerontes cazahombres cerca de tu colonia. El de esta larga contemplará todo a través del dron de altitud. ¿Un tecnoplano jetpack o computación neuronal? Psíquico, mujer, sensibilidad psíquica. A ver, está un campo psíquico calmante para su alrededor. Esto mejora el estado del humor. Esto podemos hacerlo nosotros. Es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que no me interesa meterme en mandangas ahora. Ocho rinocerontes. Que van a atacar por aquí, pero las trampas le van a hacer poco. Tenemos solamente cuatro torretas. El resto están caos. El resto están a falta de componentes. Es que los otros han venido y me han dado detrás de la espalda. Me han dado azotes bien dados. Me han dado azotes bien dados. Además, hasta que no construya esto. Que también le faltan componentes. Y es que no tenemos... No está yendo nadie a minar estos de aquí arriba, ¿verdad? No está viniendo nadie a ello. Creo que me interesaría que fuesen a por los componentes. Pero me interesaría muy mucho, además. A ver, los mineros. ¿Qué les tengo puesto a minar? Les tengo puesto que me minen esto de aquí. ¿Vale? Esto. No tengo por aquí ningún trozo de muro aquí. ¿No? Este. Construir copia. Esto tiene que ir cerrado así. Para separar dos habitaciones. Aunque ahora en almacén ya falta. Ahora tenemos mucha menos gente. Ya tenemos aquí arreglando unos drones constructores. El que habían dañado por aquí. ¿Puedo decir que me desmonten estos otros? Para sacar componentes de ahí. Sería una opción. Oh, tú, deja de vibrar. Acabo de terminarme la serie de Boba Fett. Y se lo están diciendo los amigos. Ojo. Antes de que... Yo también lo digo a vosotros. Si estáis siguiendo las series de Star Wars. Ahora mismo en Disney ya está el primer capítulo de la tercera de Mandalorian. Pero si os veis la serie de Boba Fett explica muchas cosas de ese primer capítulo. O sea, el orden sería primera temporada. No sé del resto. Hay otro orden. Incluso Disney te puede decir en qué orden verlo. Pero sería primera Mandalorian. Segunda Mandalorian. Primera Boba Fett. Tercera Mandalorian. Ese sería el orden porque explican en el capítulo primero que ves muchas cosas. Dices, ¿y esto por qué? Bueno, pues en la serie de Boba Fett que me la he visto yo después del primer capítulo. Explica en ese por qué. O sea, yo he visto la serie de Boba Fett. Ah, y he dicho. Ah, así que esto de Mandalorian era por esto. Ah, así que esto era por esto otro. Así que en ese orden. Una de Manda, dos de Manda, una de Boba Fett, tres de Manda. En ese orden. En ese orden tenéis que verlas. Mira, están dejando piedras por aquí. Están todos transportando ahora, haciendo bloques. Vale. Haciendo bloques. No me hacen las puertas. Tengo mucha gente transportando. A ver mis mineros. ¿Quién es el minero? Vale, le voy a quitar carga. Era Guy que lo tiene por ahí. Y tiene también minería Treff. Que le voy a quitar también carga. Otros dos iros a minar. Necesito que minéis lo que está pendiente de ser minado. Que se vayan a por los componentes para ahí arriba. Eso es lo que necesito. Guy, ¿dónde estás yendo? Transportando arroz. Déjate el arroz. Ya lo cogerá otro alguien. Construyendo puerta y Treff. Minando acero compactado. Que quedaba por aquí minar un poco entonces, ¿no? Por cierto, Agueto, pues tomas la construcción antes que... Sí, quítale construcción y quítale siembra. Que se vaya la minería. Deja la puerta, que tenemos drones para ello. Pero no tenemos drones mineros. Así que vete a sacarme los... No te creo. Cancelar, 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 cancelar. Es que sí vaya para acá. A ver, Guy, ¿dónde vas a ir ahora? ¡Bien! ¡A por la maquinaria compactada! ¡Bien, por fin! ¡Hostia, estruque! ¡Hostia, doce notificaciones! ¿Pero de qué vais? ¿Qué estáis hablando? ¡Ja, ja, ja! Solo tengo ganas de ver Rocket One y ya he visto parte de no sé qué de las nuevas listas. ¿Eso me va a dar? ¿Cómo me va a dar? ¡Blu, blu, 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 blu! Algo buena. ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, cosas! No voy a... Luego le respondo. Luego grabo el audio. A ver, es porque anda quejando de que tenga que ver la serie de Boba Fett para poder entender cosas de la serie de Mandalorian. No es para entenderlas, pero sí lo explican. Bien, hemos conseguido maquinaria compactada. ¡Ojo! Tenemos a los dos ya aquí. Dale que te pego. Bien, con esa maquinaria. Luego se irán a por esa de ahí arriba y a por esta de aquí. En ese orden a poder ser. A ver cuando terminen. Bien, Gai, no puedes aprovechar ya. ¿A dónde vas? ¿Niún lugar vacío dónde ponerlo? ¡Uh! Que tenemos el almacén hasta arriba, tú. Nuevo almacén. Área, área de almacén que se viene aquí. Vosotras, sala de almacén. Que vamos a copiar las características de esta. Copiar ajustes. Pegar ajustes. Y ahora, Gai, ven aquí. Eso que has minado, te lo llevas. Eso es. Muy bien. Mira, viene uno de los robots a coger, pero solo coge el componente que necesita. Entonces voy a esperar a que Termine de minar eso. Y le digo que se lo lleve todo. Porque se irá seguramente al terminar. Se irá a comer o algo así. Lo que yo decía. Jugando al póker. Te transporta componentes y luego juegas al póker. Muy buena esa. Vamos a volver a tener torretas. Vamos a terminar cosas que están pendientes de terminar. Vamos a poder hacer la mesa de trabajo porque me van a hacer el multi-analyzer. El multi-analyzador que ya está traducido. Y voy a poder hacer... Es en producción, creo, si no me equivoco. Es investigación simple. No está todavía activado. Es lo de... Para hacerme yo mis propios componentes con acero. Luego con que minemos acero, hacemos nosotros los componentes. Y eso es una manera de avanzar de la leche. Por cierto, toda esta piedra es para transportar. Y toda esta es para transportar. Hacia aquí arriba vamos a encontrar ya granito. Ya no es pizarra. Así que tampoco me interesa subir tan arriba. Esto era por ver si sacaba componentes haciendo esta... Eso. Eso. Porque eso que he hecho ahí es eso. No tiene otro nombre. ¿Qué has hecho ahí? Eso. Vale. Estos quedaron todos vacíos. Entonces queda este y queda este y este de aquí. Termina la misión. Que termine la misión. Me da igual. Que no. Que quiero mis componentes. Sin componentes no avanzamos. Y van a venir los ocho rinocerontes. Vamos a ver la colonia llena de sangre. Va a morir gente innecesariamente cuando no tenía por qué aceptar el entretenimiento de un noble. Anda y que le den por culo al noble. En el juego y en la vida real. A tomar por culo. Mira, gente que está de paso. No me robéis el componente. No me robéis el componente. Este de quién es. Gai, 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 gai. No sé de dónde vas. A descansar, ¿no? Vale, majete. Pues por dejarte el componente te das media vuelta y te tardas más en descansar. Ay, que me baja el humor tu problema. Las ratas eligieron primero. Y también mueren primero. Es una ardilla, ya lo sé. Y utiliza la puerta. Tiene este hueco abierto y utiliza la puerta. Bien, bien. Aplaudirle la cara, por Dios. Aplaudirle la cara que lo necesita. Talar. Hay que talar cosas. Hay que talar... Mira, tenemos ya árboles para ser talados. Vale, 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 vale. Tenemos madera. Tenemos madera y árboles. Bueno, bueno. ¿Cuántos árboles hay para talar? Están todos. Están todos. Vamos a tener más madera que nunca. No te lo creo. No te lo creo. Y es que además ahora gastamos muy poquita madera. Porque solamente son estos tres de madera. Estos de aquí ya son... Y ni este. Este está para ser desmontado. ¿Sabéis qué está haciendo? Desarma esto, anda. Para poder poner ya uno de biofuel. Como ese de ahí arriba y como este que va a ir aquí. Que está pendiente solo de eso, de ser desarmado. Mira, ahora que raba este es cara, así que no me importa. Construir copia. Vale. Podemos hacer mucho biofuel con la cantidad de huertos que tenemos. Podemos mantener todos los animales. Pero los podemos mantener más que sobra. Todos los animales estos. Estos. Mantener el biofuel. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora hay que hacer las torretas. Conseguir más componentes. Pero yo creo que con más que de sobra. La cosa. Esto se va llenando. ¿Cuántos hay? 490. Bueno. Ahí me dijisteis que sí que había una manera para hacer... Ahora no me acuerdo. No necesitamos que lo volváis a poner porque lo habéis puesto tres o cuatro veces. Pero tengo que volver a ese comentario para solucionarlo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Mira, Treft está recogiendo esto. A ver que termine ahora. Y le mando tú cancelar, tú cancelar. Que ahí hay componentes. Treft. Consumiendo arroz no. Vas a transportar componentes y luego, si te sobra tiempo, consumes arroz. Mientras tanto, a gasita. Y estos son para desmontar todas estas. De construir. Tú. De construir. ¿Alguna más por aquí? No. Esto es para ser transportado. No veo por aquí para desconstruir más. Pues de principio así. Oye, esto va avanzando, ¿eh? No quería yo que avanzase. E insisto. Parece que no probé empanaete, ¿eh? O sea, tengo los ojos caidillos, caidillos, caidillos. Como si me hubiese fumado algo igual. Pero sin haberlo hecho, que eso es lo peor. Yo sigo insistiendo que la distancia de aquí hasta aquí es más grande que de aquí hasta aquí abajo. Vamos a ver. Midamos. De aquí al muro, catorce. Mierda. Quince. Quince, sí señor. Esto no está bien. Construir copia. Esto tiene que ir así. Y esto de aquí, pues lo minamos. Minar. Minar. Esto es de construir. De construir. De construir. De construir. De construir. Órdenes. Ya lo tenía abierto. Minar. Y te minas todo esto. Ahí sí tiene la medida correcta ya esto. Mira, Buteri tiene componentes. Ole tú, Buteri. Mira, tienes aquí pantalones de niño. No se te olvide. Ojo, esto está sin cultivar, ¿eh? Por lo que sea, no me han cultivado nada de esto. ¿Comidas tenéis? Sí, tienen de sobra. Y tiene eneno para terminar lo de... Lo de los animales. ¿A qué no le estará dando tiempo? Aparte teníamos el dron. Ey, ya está. Andará por ahí trabajando, pero ya está. A ver, fauna, mecas. Hibernación este. El resto trabajando, sí. Pues sí. Yo qué sé. Ah, están recargándose a estas horas por lo normal. Ahora cuando tengan bloques digo yo que se pondrán ya con las puertas de pizarra y esas cosillas. Me están haciendo la mesa de billar. La tele ya la tienen puesta. Ahora faltan los asientos para ver la tele. Pero están justitos, puestos bien colocados, ¿eh? Perfecto. Mira, los patos a dormir. Cortamos árboles. Los pavos lo mismo a dormir. Un mayorista. Hombre, pues... Buteri. ¿Por qué se ilusiona a dos? Comerciemos. Llama a estos. ¿Dónde andas? Uy, pues estaba cerca. Mira qué bien. Esto. Le podemos vender pavos por un tubo. Y mira, George Sears. ¿Le compramos unos George Sears? Es coña, ¿eh? Pues si alguien dice qué tal, es coña. Pero a lo mejor sí que le puedo vender los pavos y quedarme solo con alpacas. Y puedo meter allí en el otro lado las alpacas, ¿no? Para no tener dos tipos de ave. Tener solo un tipo de ave. Solo patos. Y lo pasamos por alpacas. Macho y hembra, sí. Pues mira. Pavos fuera, pavos fuera. Esto es un pato ya. Espera, espera. Chuchu, chuchu, el pato me lo quedo. Pava, pavo. Pavos. ¿Vale? Pavo, pavo, pavo. Pato, pato, pato. Pavo, pavo. ¿Vale? Bien. Son 800 y los nuestros se están vendiendo a 60. ¿Tú te crees? Con todos los que le vendemos. Pero bueno, esto siempre se puede arreglar vendiendo otras cosillas. Como por ejemplo, ¿qué le podemos vender? Mira, tenemos tela. Acero, jade. Tenemos una buena cantidad de jade, ¿eh? Hojas y coides le puede dar un poquito. Madera, ropa. Ropa en general, mira, bombín, bombín. 44 dólares. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. Vale. Nunque. Ah, normal. Normal. Tiki, 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 tiki. Un poco de oro también podría darle, pero no, prefiero darle jade. Con 100 de jade. 115 paga él. Pues ya está. Tenemos alpacas y nos hemos quedado sin pavos. Pero esto se arregla. Creo. No lo sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? Animales, decir que seas alpacas y quitar los pavos. Esto cancelarlo. Esto. Bueno, para las alpacas no hace falta nada. Entonces tenemos ahí todos estos sitios para que duerman ellas. Ahora que las traigan aquí mis alpacas, ¿dónde están? A ver, animales. ¿Dónde estáis? Ah, bueno. Uy, ya están haciendo cositas. Ya están haciendo cositas. Venga, que alguien las meta a su sitio. El sitio es de palas alpacas. Que ahora ya no hay tantos sitios para dormir. Dejar esto mucho más limpio. Lugar para dormir. Deconstruir. 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 Vale. Estos son suelos. Deconstruir. Deconstruir. No, no. Cancelar. Deconstruir. Copiar. Pegar. Ahí está. Esta deconstruir. Deconstruir. Y mira, esta también. Y esta también. El resto lo dejo. Las alpacas comen arroz así que lo dejamos ahí el arroz. Mira los árboles como han quedado ahí todos. Ahora habrá que coger todos esos tocones y hacer lo mismo, talarlos. Entonces tendré que coger tocones. Para que vuelvan a plantar otros árboles más que nada. Pues que hay algunos que todavía no han empezado. Pagos por alpacas. Título del vídeo de hoy. ¿Qué hemos hecho? Pues cambiar pavos por alpacas. Mira, la gaya está aquí minando. Podemos priorizar que alguien haga esto. Transporta el muro para que luego lo construyan. Ya están ahí los bloques. Eso, 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 eso es. Grande, Trev. Muy grande. Buen trabajo. Bueno. Sí, 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 sí. Muy satisfecho con tu trabajo, Trev. Sí, sí. Lo has hecho muy bien. Te lo mereces. Me viene Butería además a aprender. Era bien en la minar porque Trev es minero. Pero por lo menos ya deja aquí puesto el material para que los drones constructores como este... Aquí vamos a tener multinalizer, tú. Ya era hora. Que ya era hora que vamos a tener multinalizer. ¿Cuánto le queda? Ya en nada. Mira, 19, 17, 16, 15. Tengo la boca re sequísima. Lo habríais oído, ¿no? Ahí como se nota que ya no tengo el RTX metido. Qué pena. Qué pena, pero es que ralentiza mucho mi PC. Como todavía está en fase experimental y está aprendiendo, ralentiza un montón. Entonces, para, por ejemplo, para Ringworld sí que lo podría activar. Pero para juegos como Run Simulator que no están bien optimizados. O Trader que no está bien optimizado. Son juegos en los que me da muchos problemas. O sea, se calienta demasiado el PC. O sea, la temperatura de la GPU, 70 y tantos grados. O sea, si lo normal ya son 70, se ponen 70 y tantos grados. Y hay lag al grabar y no doyos los tirones. Entonces, de momento le voy a dar un poquito de paciencia. Porque antes o después volveré a cambiar de gráfica. Si os suscribís y veis mis vídeos y así el YouTube me paga publicidad y esas movidas. Pues a lo mejor te ha dado un poquitito menos. Pero bueno. Así que habrá que ponerse con. Habrá que ponerse con y intentar cambiar esta 20-60 que tengo por una 20-80 o por una 30-60 y a ti. A lo mejor invertir un poco más de dinero. Pero todavía estoy pagando esta. Pero no tendré que terminar de pagar la que ya tengo. Cuando termine de pagar esta. Es triste. Pero yo pago las piezas de ordenador como si fuese una hipoteca o un coche. Es que lo pagas a plazos. Claro, te vas a comprar una gráfica y ¡pum! 400 euros. Y tú dices, pero tío. Es lo mismo que estoy pagando de alquiler mensual de casa. Que es horrible lo de los alquileres. Pero que eso ya es otro tema. Eso ya es discutible. Si ya lo he dicho. Que temas como eso lo dejaría para Señor Cabezón Things. Pero igualmente es en plan de te vale una tarjeta gráfica como un alquiler mensual. Es cara la gráfica y es caro el alquiler. Donde quedarán aquellos tiempos que con 400 euros te montabas un ordenador completito. Pero completito para jugar a los juegos de última generación. 400 euros. Claro, pero te costaba una gráfica 60, 80. Una gráfica decente. Una muy buena. Te valía 100, 120, 150 euros. Una placa de ordenador te valía 50 euros. 30, 50 euros. Una muy decente. Y te ibas con un ordenador que jugabas al World of Warcraft con máxima calidad. Y alguno dirá, wow World of Warcraft. Sí, bueno. Es lo que había en la época tú. Pero jugabas a juegos como World of Warcraft en máxima calidad más que de sobra. Y te habías gastado 400, 500 pavos en el ordenador. Porque claro. Aprovechabas cosas como sigo haciendo ahora. La fuente de alimentación la mantenías. El disco duro era el mismo. Pantalla, teclado y ratón eran los mismos. Cambiabas pues eso. El procesador, la placa, la RAM y la gráfica. Y te gastabas 400 euros. Y tú decías, pa'lante chacho. Literalmente decías eso, pa'lante chacho. Claro, en esa época también un disco duro SSD de 128 GB te valía 160 euros. En su momento era la leche. Ahora es basura. Ahora es basura. Tengo yo por ahí uno que no sé dónde estará. Tengo muchos discos duros. Tengo que hacer una revisión de todos los que tengo. Y ver qué tienen ir vaciando cosas y ordenar. Porque tengo solo en el ordenador más de 10 teras de discos duros. Y externos de 500 GB y de 120 GB y de 200 y 300 GB tengo otros tantos. Así que todos esos, que son la mayoría de ellos HDD, los tengo que mirar a ver qué tienen dentro. Porque hay cosas en plan de, ¿dónde había guardado yo estas fotos o tal? Imaginaros que me ponga a buscar. Es que yo se lo digo a la gente. A mí me quiere sonar que en la época de World of Warcraft, yo anduve enredando con esos bitcoins. Y que en algún sitio, por solo suscribirte, esas movidas te regalaban medio bitcoin, una movida así. Cuando hablamos que el bitcoin valía céntimos. O no valía nada. Sabes, estabas investigando el internet y todo era otro mundo, ¿no? Entonces, me quiere sonar. Imaginaros que me pongo a buscar en un disco duro de esos y encuentro un bitcoin o algo así que fuese mío. Las contraseñas seguramente me las sepa. No son las de ahora, pero seguramente me las sepa. Entonces, anda, que me encuentro por ahí un bitcoin, Tato. Me encuentro ahora un bitcoin. Dejo de trabajar y me dedico exclusivamente a haceros contenido. O sea, ya me metería en Twitch, haría directos bastante a menudo. No a diario. Esa gente que está de lunes a viernes cual trabajo, yo no. Ya que si me he encontrado un bitcoin, no me va a hacer falta. Ya están viendo fútbol. A ver, es que lo tienes que haber oído vosotros por el micro. Ay, al fútbol. No sé quién jugó hoy porque el Barça-Madrid ha sido hace un par de días. Bueno, pero era de Copa. A lo mejor a las ligas. Yo es que de eso entiendo poco. A ver, que me construyan esto. Y tenemos por aquí un montón de huevos. No lo están haciendo, pero es que tenemos comida más que de sobra. O sea, tienen todos para comer buenas comidas sin ningún problema. Pero además sin ningún problema. Oye, tranquilita la cosa. Sí, porque no hemos querido luchar contra los reinos cerrantes. Esa parte también sea verdad. Pero, ojo. Ya va avanzando esto. Me estaba quitando la chaqueta. Tengo ahora calor. Se ha puesto a llover. Ha subido la temperatura general del este. Y ahora hace más calor con calefacción. En vez de con un forro polar, pues me quedo en mangas de camisa. Como si fuese un privilegiado. Por cierto, todo este acero me lo han minado ya. O sea, todo este acero. Todo este material compactado. Este de por aquí. No, hay que venir a recogerlo, eh. Guy, ¿qué estás haciendo? Consumiendo buena comida. Mira. Destilando biocombustible. No prioriza. Sarai, ¿tú qué haces? Tomando una lección. A ver. Combuteri. Pues nada, os dejo. Riosis. Cocinando comida. Comidas hay. Riosis, eres el encargado de venir a por estos componentes. Y Treff. Descansando. Bueno, pues Treff. Antes de descansar, tú eres el encargado de llevarse a estos otros. Pobrecitos. Vaya paseros a agometerse. Ya lo siento, pero es que no los podemos dejar por ahí. Se van estropeando. No quiero que se me estropeen los componentes. A cuatro que hay. No quiero que se estropeen. Vale, gente de paso por la zona. Olitis. ¿Y el multi-analyzer ya está? Sí. Vale, pues está el multi-analyzer fácilmente en producción. No, lo tendré que investigar, ¿no? Está produciendo medicinas y ahora tendría que investigar fabricación después. Vale, investigadora. ¿Dónde estás? Eh, trabajo. Le quitamos arte. Le dejamos en investigar, que es Nati. Nati, Nati, Nati. Preparando Yayo. ¿Por qué? ¿Por qué no investiga? Si tiene una prioridad máxima en investigación. Ahora ya tenemos multi-analyzer. Ah, que no tiene electricidad. Encender eso. Encender eso. Claro, cuando me estoy en problemas de electricidad me puse a pagar cosas. Me puse a pagar cosas. Mirá, vención de Nati. ¿Y dónde vas ahora? No, no, no. A ver. Ahí está. A investigar, Nati. Investiga muchas cosas. Sobre todo lo que tenemos que hacer nosotros. Por fin. Oh, vamos cogiendo ya... Oye, eh. Por aquí dejan algún componente. Tenemos cuatro. Y si son para las torretas, ¿verdad? Le faltan solo esos componentes. Pero ahora en breve nos lo vamos a hacer todos nosotros mismos. Todos. A ver. Órdenes. Minar. Minamos esto. Minamos esto. Minamos eso. Y esto de aquí. Construir copia. Cerramos ya esta habitación. Y luego seguimos minando desde esta otra y ya está. No pasa nada tampoco. Que podemos ponerle también suelos de madera. ¿Qué da madera? 319. Pero ¿dónde tenemos nosotros tanta madera? Y árboles por cortar. Pero, pero, pero... Pero ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Nosotros por fin vamos por delante del juego. No te lo puedo creer. Algo estoy haciendo yo mal, eh. Si esto está yendo bien, algo estoy haciendo mal. Producción de medicinas. Vale, perfecto. Fabricación. Nos vamos a hacer ya de una santa vez nuestros propios componentes. Ya no hace falta minarlos. Ahora hay que minar a cero. Mucho a cero. Ahí está. Mucho a cero. Otros dos. Nati, ¿por qué no estás investigando? ¿Por qué no tenía investigación alguna que hacer? Ahí está. A investigar, Nati. Ya estos encargan ellos del acero. Tú relájate. Relájate e investiga. Utiliza las neuronas. Lo que no hace el señor cabezón, pues lo haces tú, Nati. Y vamos a ir a producir, a producir, a producir componentes. A hacernos nuestros propios componentes. Me gusta la idea. Pero la cosita es. El capítulo de hoy lo dejamos por aquí. Yo espero que os haya gustado mucho. Si es así, como siempre os digo, manitas arriba, que os agradecen un montón. Dejadme todo lo que queréis en los comentarios. Suscribirse y campanitas si recién llegáis. Y si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chaito. Chaito.